como están amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el presente vídeo te voy a mostrar para que tú puedas realizar la configuración de tu mouse de forma personalizada aquí como puedes apreciar tengo el puntero de mouse de este color y cuando puedo elegir me aparece de esta forma para poder configurarlo nos vamos aquí al menú inicio seguidamente a configuración y aquí nos vamos a accesibilidad aquí nos vamos a puntero de mouse y aquí como puedes apreciar hay diferentes colores los cuales podemos elegir de forma predeterminada y también podemos elegir otro color específico aquí también tenemos en la opción de más para que se pueda elegir por código o en todo caso aquí en este panel de colores elegimos el color adecuado una vez que ya tenemos el color identificado vamos a listo y ya tenemos nuestro mouse así mismo en esta parte podemos elegir un tamaño ahí por ejemplo o en todo caso el tamaño que ustedes crean por conveniente como siempre amigos tutoriales simples sencillos pero de gran utilidad aquí en su canal no olviden suscribirse activar la campanita dejar sus comentarios compartir los vídeos que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes para todos ustedes